Así que ahora vamos a empezar otro video nuevo Acá vamos a cruzar para la costa Estamos en Camé ahora, nos vamos para Santa Clara Bueno, justamente acá es una terminal de colectivos Y ahora vamos a cruzar la calle Bueno, ¿para qué lado está? Si se ven, el edificio, los edificios Mar de Plata, la ciudad Nosotros vamos a estar saliendo de Mar de Plata ahora Nos vamos a Santa Clara Ya dejamos atrás ahí lo que era Camé Que está acá atrás Ahora vamos por la bicicleta de la Ruta 1 Y bueno, ya se ve una parte del museo submarino Que es donde vienen todos los desechos con las culacas Ahí afronte de la ruta hay una planta Y bueno, se va para aquello lado Y bueno, vamos a seguir Acá está acá en la Ruta 2 Está el cuartier delgada Acá llegamos a una estación Son 5 en total Quedan de Camé a Santa Clara Y bueno, ya se ve Esta nena es Santa Esa es linda, ¿eh? Hay un antiguo La postrera de la ruta No, no, no se ve a ver lo edificio No hay pulso, no hay pulso Pero bueno, se ve ni a todos los edificios Y bueno, ya se ve a ver lo que pasa Y bueno, ya se ve a ver Bien, ya se ve a la casa Una casita Ahí tú eres, por aquí la de menos prisa Buenas tardes, un poquito de entrada, si dijiste, que bonito que es. Aquí está, un poco de vía. Fundado por los hermanos Antonio y José María del Sanz. Ese predio le perteneció en su momento a Clara y a Mercedes de Anchorena. Que bueno, en honor a ella le pusieron Santa Clara del Mar. En 1949 se fundó la ciudad. Y ya tiene un par de añitos. Buenita está, muy bonita. No sé si deben ser luces o para el carrer solar. Componeal solar. Muy bueno, eh. Llené en todas las colleras porque en aquella también. Y bueno, vamos a seguir un poco de viaje ahora. No hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla. Que por más que lo intentes, te recuerdo siempre... Toda la tranquilidad hay acá. Todo. ...que no puedo pasar sin querer viajar sin ver la ciencia desde lejos. Que siempre enloquecer al ver tan alegre sonreír y no es como conmigo. No sé que le guarde a su amor tal vez por que a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sí, no pensé que estaba en el mundo Sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por qué vivir y que la busquen, pues un absurdo Olvídala, es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre quiso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo, es que no puedo hacerlo Y por dejar en sus sueños, me canse mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Y es que no te canto recuerdos Si yo le pude llamar, su primer amor No es lo que tengo pensamiento Y bueno, ya esto se iría al norte de Santa Clara también Ya que se montó la ciudad Así que bueno, vamos a bajar ahí un toquecito Y bueno, vamos a bajar ahí un toquecito Y bueno, vamos a bajar ahí un toquecito Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Son todas casitas así Mirá que bonitas Uy, mirá la casa bostera que hay Vamos a trapar el bostero ahí Voy a ver alguno Con la persona que daba fresco Con la persona que daba fresco Cabaña, curullá Cabaña, curullá Ve que particular casa que hay Estamos volviendo para madre La ruta 11 La costa, la costa de Buenarence Así que bueno Si les gusta el video tenen que me gusta Si quieren suscribirse también Y bueno, nos esperamos en otro video De un ratito por ahí